Los 5 kilómetros de la felicidad se volverán a tomar a Cali, pero en esta ocasión en la noche. The Color Run Night será protagonista en la ciudad el próximo 5 de abril a partir de las 8 de la noche. Nuestra visión nocturna llega por segunda vez a Colombia, la primera vez se llevó a cabo en Medellín. Tuvimos más de 10.000 corredores. Entonces cabe resaltar que es un evento netamente recreativo y netamente familiar en un ambiente totalmente sano, donde no tenemos restricción de edad y donde no hay que ser atleta para participar en ella. Los 5 kilómetros destinados para la carrera contarán como de costumbre, con estaciones de color que resaltan valores y evocan la felicidad y la vida en familia. La carrera tiene 5 kilómetros, la carrera dará inicio en la calle 66 con carrera novena, bajará por toda la avenida y terminará en la unidad panamericana. Son 5 kilómetros, 5 kilómetros que no solamente serán para correr, sino 5 kilómetros que realmente marcarán sus vidas y tendrán una experiencia increíble que contar. La boletería para participar en la carrera, que contará con varios espectáculos al final de recorrido, aún está disponible en los principales centros comerciales de Cali. Tendremos concursos, tendremos DJ, tendremos objetos y productos de merchandising donde la gente que interactúe con nosotros va a poder acceder a ellos. Los fondos recaudados de esta iniciativa también apoyan la creación de colegios de música a nivel de Latinoamérica.